Que no tenga prejuicio sobre los límites que el Poder Ejecutivo debe tener frente a la sociedad y el equilibrio de poderes que debe haber entre los tres poderes. Que se tenga presente que el Legislativo tiene, entre otras de sus facultades, las de control. Control al ejercicio del poder por parte del Ejecutivo. Y también decirles a los legisladores de ese partido y a su Presidente Nacional que no ayudan al nuevo gobierno cuando controvierten las labores que se hacen en el Congreso. No tenemos temor de que sea revertida por la Corte. Mediante la presentación de una acción de inconstitucionalidad, las reformas que hicimos nosotros, las adiciones que hicimos acá en el Senado. Tenemos confianza en la Corte. Tenemos confianza en las instituciones. Y una de ellas, el máximo tribunal, el que revisa la constitucionalidad de los actos, de los otros tres poderes, que es una de las formas de control democrático. El Poder Judicial revisa la constitucionalidad de los actos de los otros dos poderes. El Poder Legislativo desarrolla actividades de control del Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo hace la ejecución del Poder Público en el ámbito de su competencia. Así es que al Presidente de la República mencionarle que en el Congreso y en las bancadas tendrá posiciones responsables, posiciones críticas, pero de compromiso con el éxito del buen gobierno. Queremos que le vaya bien a la sociedad.